El pasado sábado, día 13 de junio, fue declarado en Martorell un incendio en la plaza de San Jaume. Dos dotaciones de bomberos, ambulancias y varios cuerpos policiales acudieron al lugar. Tras apagar las llamas que se produjeron en el bajo del edificio, por culpa parece ser de una Oye Express que explosionó sin causar víctimas. Pudieron salir de sus casas los vecinos sin daños personales. Tras apreciar que el edificio no sufría daño y la proximidad de otras viviendas no se veían afectada, se permitió la entrada a los demás vecinos del inmueble.